Música Escribiendo, estoy dando clase y estoy acompañando a mis amigos, a mis familiares básicamente dedicado a la cátedra y a la investigación A mi me llama la atención que muchos de los pronósticos que se daban en las conferencias de prensa en la dirección que encabezabas, bueno pues hablar de una situación que ahora ya no se puede negar la situación del país con millones y millones de pobres está cumpliendo y pareciera como que el país, que somos dos Méxicos Así es, bueno el problema central de este país es que no atendemos a nuestra obligación de hacer diagnósticos objetivos por lo tanto las prescripciones y los tratamientos de las enfermedades que inventamos pues no resultan apropiados y los enfermos empeoran Así de simple, los políticos mexicanos inventan las realidades, inventan los problemas resuelven los que dicen que son los más importantes pero no atienden lo que es central, lo que es básico y lo que hemos visto que se va acumulando pues es la complejidad y el tamaño de los problemas Hoy, al día de hoy, este país tiene solución ¿Cuál sería esa solución? Bueno, desde luego que tiene solución La primera solución es que yo creo que tenemos que apoyar a las autoridades que han decidido combatir la delincuencia pero en este caso también a la delincuencia que está dentro de los niveles de gobierno porque desde luego que hay una gran oportunidad para todos los mexicanos y en ese sentido yo creo que vamos a participar con más responsabilidad